Y estamos viendo como... ¿Sabe quién nació un día como hoy, 1904? Salvador Dalí. Quiero nada más poner esto en su mente para también, si algún momento puede ahondar un poquito en la vida de Dalí. Es una vida intensa, interesantísima. ¿Cómo está el...? Me recuerdan los relojes todos distorsionados de Dalí. Sí, porque para Dalí el tiempo se derretía y se le iba de entre las manos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todo tu auditorio, Pedro. Ya estamos listos con los memes. Los memes. Ahí te voy, Iván, el terrible. Vamos con los memes, cosas que se han venido viendo en las redes sociales y que... Dice, todas quieren el novio perfecto. Es una gorila vestidito, ¿no? Dice, pero yo no puedo ser el novio de todas. Un poquito feo. ¿Te imaginas este... el aliento? Pero ven las orejitas, Pedro. Bueno, bueno, pues es un gorila, pues ¿qué esperaba usted? Sí, pues bueno, sí. Pues es feo, ¿no? Y además chato, ¿no? Y chato. Bueno, este es un prólogo de lo que después resultó ser el ser humano. Sí. Oye, y yo me ostento como ser humano, ¿eh? A ver. Dice la mamá, tus muñecas están haciendo una fiesta, le dice la niña, ¿no? Sí. No, mamá, se están organizando para abolir este sistema socioeconómico obsoleto basado en la escasez artificial de recursos y en la competencia desenfrenada. Y la mamá se quedó, yo no sé la fiesta, ¿de qué me está hablando esta niña? De esa edad, ¿no? A ver. No pongo fotos de mi mamá porque después empiezan, feliz día, suegra, y así no se puede. Del muro de Eddie Warman. Saludo a Eddie con mucho cariño. Eddie Warman. La mamá más guapa. Querido amigo. Madre, solo hay una en el refrigerador, una sola cerveza. Solo hay una chela. Pero pusieron un chavo muy chiquito, ¿no? Para la chela, ¿verdad? Para la chela, como que pudieron haber hecho otra cosa. A ver. Mira la mamá, lanzachanclas con su, ahí su pistola. Un modelo que se llama Jefa 3000. Un lanzachanclas. Máxima precisión. Tiene, mira, láser. Ajá. Dos modos de uso. Enojada, histérica. Contiene unas chanclas y contiene cuatro chanclas para lanzar. Yo les digo una cosa, a mí mi madre nunca me lanzó una chancla, nunca. Ah, está bien. Nunca, no era por ahí, era pacifista, yo creo. Está bien. Y se lo agradezco aparte. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya con eso? Ya. Bueno, ahí estuvo. ¿Qué más tenemos, mi querido y estimable mexicano? Oye, Pedro, considerando el día de las madres ayer, traje una reflexión, Pedro. Madre, solo hay una. Madre, solo hay una. Por suerte, dice, ¿no? Quiero antes mandar saludos a Raúl García, a Laura Almaraz, a Sharon Yáñez, a Rafael Curiel, Ramos, a Refugio Toledo y a todas las mamás de nuestro país y también las que se encuentran en el cielo, Pedro. Claro, ahí está. Allá también están nuestras mamás. Ya era tu recuerdo. Así es. Por culpa del azar o de un desliz, cualquier mujer puede convertirse en madre. La naturaleza le ha dotado de ese instinto maternal con la finalidad de preservar la especie de esa criatura minúscula, arrugada y chillona, que somos todos los que nacemos. Todos. Y gracias a ese instinto, la mira, embobada, la encuentra preciosa y se dispone a cuidarla gratis hasta que cumpla por lo menos 21 años. Ser madre es considerar que es mucho más noble sonar narices y lavar pañales que terminar los estudios, triunfar en una carrera o mantenerse delgada. Es ejercer la vocación sin descanso, siempre con la cantaleta de que se laven los dientes, se acuesten temprano, saquen buenas notas, no fumen, es preocuparse de las vacunas, las vacunas, por cierto, cuidado, la limpieza de las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios y las novias. Ahí están las mamás, tentas a todo eso, ¿no? Es quedarse desvelada esperando que vuelva la hija de la fiesta y cuando llega, hacerse la dormida para no fastidiar. Yo sí me quedo despierto, Pedro, mis hijos, cuidado. Es temblar, bueno, como padre acá, ¿no?, en este caso. Es temblar cuando el hijo aprende a manejar, anda en moto, se afeita, se enamora o presenta exámenes. Es llorar cuando ve a los niños contentos y apretar los dientes o sonreír cuando los ve sufriendo. Es entregar su amor y su tiempo sin esperar que se lo agradezcan. Madre es alguien que nos quiere y nos cuida todos los días de la vida y que llora de emoción porque uno se acuerda de ella una vez al año, el día de la madre. El peor defecto que tienen las madres es que mueren antes que uno alcance a retribuirles parte de lo que han hecho. Lo dejan a uno desamparado, culpable e irresimiblemente huérfano. ¿Irremisiblemente? Irremisiblemente huérfano. Dije al revés, perdón. Hay una sola, porque nadie aguantaría el dolor de perderla dos veces, Pedro. ¿Autor? ¿Quién crees que lo escribió? Isabel Allende. Isabel Allende, la esposa del que fuera presidente de Chile. Así es, Pedro. Es una extraordinaria mujer, Isabel Allende. Tiene unos escritos maravillosos. Hay uno que dice, estoy obligada a mi edad de no pujar cuando me siento. Tiene una dignidad en sus escritos que es maravillosa. Isabel Allende, viuda de Allende. Así es, Pedro. ¿Qué más? Pues traigo dos frasecitas de la madre, a ver si te gustan, Pedro. Un hombre quiere a su amor más que a nadie. A su esposa, mejor que a nadie. Pero a su madre, más tiempo que a nadie. Sí, desde el principio. Desde que naces. Desde que naces. Hasta que muere. O muere uno. Una madre es una persona que al ver que solo quedan cuatro trozos de tarta de chocolate, habiendo cinco personas, es la primera en decir que nunca le ha gustado el chocolate. Ahí está. Ahí está. Pues yo les agradezco muchísimo a todas, todas las personas que se pusieron en contacto y en comunicación para que fuéramos un vínculo, un vínculo de comunicación en este pasado fin de semana con motivos a las madres. A las que ya se han ido a las ausentes, pero que están presentes siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. A las que nos han dado el privilegio de que por nuestro conducto han resultado madres, como en el caso de mi esposa, como en el caso de tu esposa. En el caso de todas las mujeres que han sido madres formando una familia. A las que lo han sido después, a nuestras hijas, que ya como madres se les ve un grado de involucramiento, de educación y de responsabilidad con sus hijos. Y a las siguientes generaciones, a la mujer como tal, que es potencialmente siempre una madre. A todas las mujeres del mundo, en este pasado fin de semana se les recordó, pero yo no voy de acuerdo con la idea de que el Día de las Madres es un solo día. A las madres se les tiene siempre en la mente, en el corazón, en el ánimo. Una madre es el mayor estímulo que puede haber para la vida de cualquier ser humano. Lo veo constantemente en mi familia. Ya nos vamos, gracias, como siempre, amigos en el país y en todo el mundo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en esta vía digital en ferris.com.mx, a través del hashtag FerrisLiveTV y a través de también nuestra aplicación, que cada vez más hay más personas, como ustedes, que están poniendo atención en esto que se está empezando a generar como forma de comunicación transparente, veraz, comprometida, libre en el pensamiento, aquí en la vía digital. A nombre de todo este equipo, gracias a todos los que aquí trabajamos. Se despiden de ustedes sus amigos. Eduardo Garfuch Victoria. Y su servidor, Pedro Ferris de Con. Hasta mañana. La esperamos en el On Demand a lo largo de toda esta jornada y el día de mañana, aquí puntuales a la cita, ocho de la mañana, tiempo del Centro de México. Gracias. ¿Tú viste más, verdad? Sí, es que del tema de la sábana. De la sábana santa, es que viene más, todavía más. C, guión bajo, jónicas. Si la sábana santa es prueba de Dios, la prueba es muy débil, por decir poco. Claudia Nínive 78. Buenísima entrevista, gracias Pedro, por poner a nuestro alcance este tipo de investigaciones. Familia San Villa. Los pilares de la iglesia católica son ciencia, fe y vida. Y por si fuera poco, cristociencia. Jorge Cortés, todas, todas las religiones causan distancia, diferencia, enfrentamiento y guerras entre los seres humanos. Lo único cierto que hay es la existencia misma. Carmen E, habría que, uy, hay tantos estudios escatológicos del origen del ser y del porqué y la explicación del ser como tal, que no acabaríamos nunca. Carmen E, cada quien es libre de creer en lo que quiera y debemos respetar a todos. Hay cosas que no se pueden explicar si no es por la vía de la fe. Ya nos vamos, ahora sí. Gracias, como siempre. Les invitamos para que estén ustedes aquí en las siguientes emisiones de ferris.com.mx. Gracias por estar aquí. Hasta mañana, en el en vivo. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.